Gracias por enseñarnos a aprender riendo y a crecer soñando. Hemos aprendido y desaprendido. Hemos construido y reconstruido, pero lo hemos logrado. Hemos cantado y desafinado. Hemos bailado y nos hemos pisado, pero lo hemos logrado. Hemos recortado y pegado. Hemos pintado y también borrado, pero lo hemos logrado. Somos 33 los que lo hemos logrado. Entramos como aprendices y salimos como maestros, pero siempre debemos tener presente que nuestra finalidad es educar a todos aquellos niños que serán nuestro futuro. Debéis demostrar unas facultades concretas que, a mi modo de entender, se resumen en, primero y principal, vocación. Pero hay otras muchas, como pueden ser motivación, implicación, iniciativa, primero propia, para posteriormente fomentarla en nuestros alumnos para que lleguen a ser emprendedores. Queridos compañeros, bienvenidos a la profesión más bonita del mundo. Enhorabuena, maestros. Como Freire nos ha enseñado, la educación no cambia el mundo. Cambia las personas que deben cambiar el mundo. Compañeras y compañeros, esto no es ningún final. Aquí empieza realmente nuestro camino. Enhorabuena a todos y seguid luchando por una educación mejor. Aplausos 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 Aplausos